Hola, este es el video tutorial para la instalación de FIFA 10 sobre Windows 7 ejecutamos el instalador, esperamos a que cargue y pulsamos en instalar ahora nos pedirá un serial, podemos en plan introducir uno de estos serials o ejecutar el keygen si encuentramos el keygen de riser automáticamente ya nos pone los serials aquí cerramos el keygen y pulsamos siguiente aceptamos los términos y pulsamos siguiente y volvemos a aceptar y siguiente instalación estándar y ahora esperamos a que vaya instalándose el juego que sea libre y ahora esperamos a aceptar y seguir sonido Gracias por ver el video. 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 Y lo pegaremos en Disco Local C, Archivos de Programa, EA Sports FIFA 10. Ejecutamos el Setup FIFA 0-10. Ahora debemos esperar a que craquee el juego y no debemos cerrar ninguna de las ventanas de MS2 que nos vayan apareciendo. Gracias por ver el video. Bien, si nos sale esta ventana pulsaremos este programa instalado correctamente. Y ya tenemos el juego instalado. Ahora simplemente ejecutaríamos FIFA 10 y nos arrancaría el crack sobre Razor. 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 Y nos arrancaría el crack sobre Razor.